Así es, ustedes saben que no hay lógica en el deporte, pero los chicos han puesto de sí, han puesto de todo. Y en realidad este triunfo se los merecen, porque se han sacrificado y han trabajado bastante. Punto a punto se vivió hasta con sentimientos, hasta con la hinchada. Así es, así es, porque en realidad desde hace tres años estamos viniendo y queriendo tener este triunfo que hemos tenido hoy día. Si se pudo a la final, después de haber remontado un score del segundo tiempo. Sí, bueno, en el segundo tiempo lamentablemente tuvimos un bajón, pero ya supimos superarlo. Y eso es lo bueno, ¿no? Hicimos una buena competencia y bueno, eso es lo que puedo decir. Lindo gesto que se dio hace momento con sus compañeros de junio. Bueno, nosotros somos así porque también participamos en los Juegos Tios Andinos, que ellos son nuestros compañeros, también como nosotros. Y entonces por eso siempre nos vamos a apoyar y siempre vamos a ser amigos.